Como que siempre estábamos ahí los dos, ¿no? Y no nos dábamos cuenta. Siempre desde chicos, en el mismo grupo, nos crecía juntos. Nos hemos visto en otras personas y siempre estábamos ahí los dos. Hasta que ya con el tiempo nos dimos cuenta realmente que existíamos y que éramos uno para el otro. Yo, Luis, te recibo a ti, Charito, como esposa y prometo hacerte fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Charito, te recibo a ti, Luis, como esposa y te prometo hacerte fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¡Ese vez que te conozco! Charito, Luis, el amor tiene que ir creciendo. El amor va cambiando. El tiempo tiene que hacerlos crecer juntos, madurar juntos, florecer juntos. De eso se trata. Porque eso es el matrimonio. La mayoría dicen, no, no existe el príncipe azul, no existe. A veces la persona llega sola y de verdad que en ti sí vive esa persona. La persona llega acá. La persona llega a ti, ¿verdad? No existe el matrimonio. La persona llega a ti, ¿verdad? Gracias por ver el video. 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 Gracias.